Hablemos de pobreza, de la que se vive día con día Si, ALP el colectivo Día a día vivo en la pobreza en este mundo Lo que para uno es la belleza, para mi el infierno Hoy me acordé de mi abuelo, nació pobre y pobre se murió El amor, su sonrisa, poco a poco se desvaneció Y solo su recuerdo es lo único que me quedó Hoy me queda por ejemplo, hoy hay que luchar para no dejárselo al tiempo Hablando de otros casos, ser pobre me ha traído mil rechazos Que por tu vestimenta andas en malos pasos No sean ignorantes, de que les sirve la vestimenta Y andar bien elegantes, si no aprende nada Y como se los dije la vez pasada Para mi son la mamada, para muchos presidentes Ser pobre no es una humildad, es una obligación Según ellos cumplir con la constitución Cuantos hemos sido leales, hablemos con verdades Que ha pasado en estos años, cuantos ya no somos honrados Cuantos ya no creen en los pecados, otros ya los olvidamos Yo lucho por ser diferente, ya no vivo en el pasado Solo vivo mi presente Gente como yo, que vivir la vida no es suficiente Que a pesar de la violencia, pasa y en su mente Sin importar que sea un creyente Todo en este mundo se trata de dinero Hoy en este día el empresario unimos nero Cantante de pop, nuevas noticias, requetonero Porque no pegó su género Y ahora, todo está con todo Andes en la cima, y ahora está en el lodo La pobreza, ya está en todo, en todo el mundo Sí, ALP, el colectivo